hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negronuzlocke déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior ya nuestros pokémon están al mismo nivel y y ahora en el anterior capítulo no ya hemos pasado podemos ya llegamos a la calle victoria pasamos por muchas puertas y con muchas puertas de medallas estaba cuando empecé estaban frente a la puerta de la medalla elitro y llegué a dónde está el enfermero lo cual fue muy bien y muy bien porque así me curan a mis pokémon y ahora vamos a continuar vamos a mirar aquí no hay nada por acá solamente estaba mirando y vámonos por aquí también y aquí hay un entrenador guay tras mucho pensar en cuál sería el mejor modo de ganar por fin encontré la respuesta y listo julio saca a clank y voy a empezar con daniela sé que no es el mejor pokémon para empezar contra un tipo acero pero bueno no pasa nada simplemente cambio a ganondorf y ya está si no cambió si cambiará a karen ella podría recibir un ataque tipo eléctrico y eso no es lo que menos quiero resulta que que reina no es no es el único pokémon de tipo planta que que cayó en el lo que su adulto también lo hizo y vamos a empezar con golpe calor bueno al llegar aumenta mucho la velocidad o aumenta solo o aumenta la velocidad pero bueno no pasa nada no importa vamos a hacerle golpe calor y nos lo cargamos perfecto va a sacar a darmanitan y voy a cambiar a karen mismamente karen frente contra darmanitan ya que karen es tipo agua darmanitan lo único que podría hacer sería avalancha o algo por el estilo vamos a tirar sort bueno nos tira mofa para evitar que curarnos con recuperación y todo el rollo y mira acá algunos pokémon les di las gemas para potenciar sus ataques pero solamente de un solo uso perfecto perfecto y va a sacar va a sacar a saiz a saiznito y si voy a colocar a ana y luego voy a ponerle el el objeto el objeto agua mística y vamos a hacerle hoja aguda y terminamos el combate y ganamos derrotamos a saiznito y ganamos a julio no he sido capaz de anticipar lo que ibas a hacer bueno no siempre pasa y vamos a probar la puerta número uno wow tengo un objeto cura total me viene muy bien bueno bien sería poco me viene de lujo y vamos a dar el objeto agua mística para karen y listo y listo seguimos ninguno de mis pokémon conocen movimientos de tipo roca o de tipo hielo de hecho de los que están en mi equipo la gema y listo aquí está la gema normal que tengo reservado para Daniela y su fake out y listo fake out de sorpresa y entramos por aquí y vámonos por este camino sí espero escoger bien el camino este la calle victoria sí que es un hormiguero parece un hormiguero y vámonos y nos enfrentamos a un entrenador que es un veterano cada uno pasa por aquí que pasa cada uno que pasa por aquí pone una cara distinta es divertido mirarles pero mucho más combatir y comenzamos con la batalla contra antonio saca gigalit y vamos a ver Daniela no creo que sea buena idea tenerla frente a gigalit no que más vamos a tirarle sorpresa y le rompemos su robustez no no qué hacer hostilat cajumbrio o cambiar a a a a Karen sí voy a cambiar a Karen mismamente ven aquí Daniela y saco a Karen y vámonos uy roca filada espero que eso no me cueste a Karen uy eso estuvo cerca vamos a a curarnos por si las moscas lo bueno de para nosotros en roca filada es que bueno esta roca filada sí que acierta y vamos a curarnos una vez más no tenemos a nadie que resista los ataques de tipo roca wow sí que está acertando las rocas afiladas y eso está alargando un combate sé que lo estoy alargando con recuperación y toda la pesca pero pero prefiero eso a perder a un pokemon y derrotamos a gigalit sí pude haberlo derrotado de una pero quién sabe si si no lo derroto va a sacar a electros y sí el mejor oponente para electros es supercell ya que es tipo eléctrico más su habilidad electromotor hace que los ataques de tipo eléctrico no sean nada y vamos a tirarle vamos a hacer nitrocarga aunque podría tirarle pisotón y listo nos tira triturar aunque pensándolo bien pude haber colocado a daniela pero bueno vamos a mirar las potencias de movimiento y listo voy a tirar pisotón de a pizotón a electros voy a tirar de pizotón es lo mejor que puedo hacer electros no retrocede y creo que voy a curar mismamente voy a curar con una hiper poción ya que no tengo problemas de estado este pokemon si que tiene triturar garra dragón tiene un buen set de movimientos interesante vamos a tirarle pisotón de nuevo podría tener los mejores movimientos movimientos más fuertes pero nada vamos a seguir con pisotón super cel con pisotón les está causando estragos sé que super cel tiene un set de movimientos de poca potencia pero es bueno no pasa nada no te no sé qué decir y hay una cura total justo en en el muro y vámonos a seguir otro objeto nada no hay objeto hay objeto por aquí que es un carburante y por supuesto claro que ya sé claro que sé que pokémon en qué pokémon lo voy a usar así es super cel ya que tiene naturaleza de velocidad el sin bueno podría usarlo en karen sé que no tiene la naturaleza que beneficie la defensa especial pero sé también a primera mano que que vamos con hierro para karen mismamente voy a aumentar las defensas aunque no tengan naturalezas defensivas y listo voy a usar ya ya que están aquí el caramelo raro para para ana y listo me lo he gastado y vámonos a seguir el camino y aquí hay un boquete por aquí y llegamos a la liga si finalmente ya hemos llegado a la liga pokemon pero no voy a ir a luchar ahora mira esa liga a que es majestuosa no cree que esperar de un lugar de desafíos antes de hacerme unas compras voy a curar mis pokemon y luego voy por un objeto en específico y listo listo hay un objeto que quiero y vamos a hablar con ese sujeto y listo ups me acabo de atirar en un sitio equivocado pero bueno al menos hay objeto así es sin 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 queriendo conseguí el objeto y ahorita vuelvo y listo ya hemos ya estamos en el centro pokemon de la liga pokemon y mira y los he leveleado mientras tanto alguien la más bien la he leveleado porque el anal le aumenté el nivel por un caramelo raro y y vámonos a ir a comprar objetos que es nada más y nada menos que 30 máximas pociones 30 resta habrá todos y 30 curas totales ya cuando uno ya ya a partir de la liga ya se me permite comprar objetos y salimos ya a partir de ahora ya solamente en la liga pokemon se se me permite comprar objetos y listo ahí nos están explicando las reglas básicas de la liga en la liga pokemon solo se persigue la fuerza en estado puro la manera en la que se lleva a cabo es muy sencilla hay que ganar al alto mando y al campeón pokemon puedes retar a cualquiera de los cuatro componentes del alto mando en el orden que prefieras y una vez que hayas derrotado a todos podrás desafiar al campeón pokemon sin embargo hay un pero una vez lo 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 voy a hacer en el próximo capítulo y vamos sé que ese capítulo queda corto más corto de lo habitual pero prefiero hacerlo de la liga pokemon aparte de aparte un capítulo aparte con la liga pokemon dos alto mandos en una liga pokemon y dos alto mandos en la otra liga y con eso vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en me gusta acá o si la primera vez que suben mi video suscríbete su video todos los días de acuerdo horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a un saludos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego